¿Qué es el aumento de los aumentos salariales? El presidente de la República asegura que este tema se abordará en este gobierno, pero que la definición del nuevo aumento salarial le corresponde al próximo gobierno entrante. Pero considero yo que para todos es prudente esperar el mes de diciembre para que se sienten serenamente sobre ese tema. Es decir, en el caso mío, como yo lo he dicho, el presupuesto, todas las decisiones, ya, tiene que ser después de las elecciones porque es enredar el panorama ahorita ya. Para el próximo 1 de diciembre se tiene prevista la iniciación de la discusión del nuevo salario mínimo, por lo que de antemano los empresarios avizoran no poder aplicarlo si se mantiene de un 5.5% al salario actual, por lo que deberán buscar alternativas tanto el gobierno, la empresa privada, como el sector obrero para buscarle una solución al aumento salarial. Desde Notifiden le hacemos la invitación para que todos fomentemos la cultura de la vida. En cámaras, Jorge Poveda, Alejandro Machado.